Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Natalia y soy odontóloga. Hoy les quiero contar algunas cositas para tener en cuenta para el cuidado de nuestra boca. Cuando nosotros nacemos, no tenemos dientes. Alrededor de los 6 meses empieza a aparecer el primer dientito en boca y poco a poco se va completando toda la dentición primaria o también llamada de leche y llegamos a tener 20 piezas dentarias. Estos dientes son muy importantes porque durante los primeros años nos van a acompañar por eso los debemos cuidar y los debemos cepillar hasta que llegue el recambio. Entre los 5 y los 6 años se empiezan a caer algunos dientitos de leche de la boca y en su lugar aparecen dientitos nuevos. Es decir, que de a poco se va completando una segunda dentición o dentición permanente pero ya vamos a alcanzar a tener 32 piezas dentarias. Los dientes son muy importantes no solo para comer sino también para poder hablar bien y también para sonreír. Los incisivos son los dientes anteriores y son los que se usan para cortar el alimento. Los caninos son los dientes que se encargan de desgarrar el alimento y los premolares y los molares se encargan de triturar el alimento. De esta manera la lengua, los labios, el paladar y las mejillas junto con los dientes pueden procesar el alimento antes de tragarlo. Debemos saber cuidar nuestras piezas dentarias. Para eso tenemos que cepillarnos de manera adecuada, debemos controlar las cosas que comemos, debemos usar una pasta que tenga flúor y debemos ir al odontólogo para que nos pueda mirar todos nuestros dientes y decirnos cuál es la mejor manera de cuidar. ¿Cómo debemos cepillarnos? Para cepillarnos vamos a usar un cepillo de dientes y vamos a usar una pasta dental. Si la pasta dental tiene flúor, mejor, porque el flúor es un mineral que ayuda al diente a estar más fuerte. Al estar más fuerte no se enferma, entonces no se produce la caries. Debemos cepillarnos tres veces al día. Cuando nos levantamos, después de comer y también antes de irnos a dormir. ¿Y saben cómo nos tenemos que cepillar? Bueno, yo acá les traje un macro modelo para enseñarles. Primero al cepillo le ponemos pasta. Si no tenemos pasta, lo usamos así, sin pasta. Se puede usar también y se puede cepillar. Vamos a abrir la boca y vamos a hacer de manera ordenada nuestro cepillado. Lo primero que vamos a hacer es colocar el cepillo en la parte externa de nuestros dientes y hacer un cepillado hacia adelante y hacia atrás. Así como se ve acá. Vamos a cepillar la parte externa de los dientes, tanto de atrás como de adelante. Lo vamos a cepillar en la parte de arriba y también en la parte de abajo. ¿Sí? Una vez que cepillamos toda la parte externa de los dientes, vamos a cepillar la parte que mastica. ¿Cuál es la parte que mastica? Esta. Entonces vamos a cepillar también de adelante hacia atrás, los últimos molares de ambos lados y los de arriba. Recuerden que tenemos la boca abierta, entonces lo cepillamos también acá. Muy bien. Y después vamos a cepillar la parte interna de los dientes, que abrimos grande y la parte interna está acá. Y acá. Acá. Y acá. Y nos faltan los dientes de adelante. Los dientes de adelante también se cepillan. Entonces vamos a poner el cepillo paradito en forma vertical y le vamos a pasar a toda la parte interna de los dientes. Tanto superiores como los inferiores. De esta manera nuestra boca queda súper limpia. Con respecto a las cosas que comemos, tenemos que tratar de comer menos golosinas, menos chocolates, menos vaciosas, menos chicles, menos jugo. Es decir, tratar de reducir el azúcar que ingerimos. Y sí, tomar más agua, comer más fruta, comer queso, yogur, leche, huevo. Todas cosas que van a servir para que nuestros dientes se pongan sanos y fuertes. ¿Y ustedes cómo se están cepillando? ¿Lo están haciendo bien? Miren que hoy aprendieron muchas cosas. Yo ahora los voy a dejar porque tengo que atender a un pacientito que llegó. Pero antes les voy a decir que los salude. Vení, vamos a saludar a los chicos. Hasta la próxima. Porque él también se cepilla y lo hace súper bien. Así que, chau chicos. Hasta la próxima.